Con DICTAC es alrededor de un millón doscientos lo que fue el año pasado. Este año queremos que crezca un millón seiscientos por parte del ayuntamiento. Ellos, por parte de su membresía, por parte de otros fondos que ellos bajan, complementan y ahorita ya te puede dar los datos totales que tienen. Y es el mismo caso con Cotuco. Si usted habló con DICTAC, ¿cuánto es el monto que cada grupo tiene? Del ayuntamiento sí fueron los 1.6, o sea, el alcalde nos apoyó, o sea, como nunca antes se había hecho, fueron 1.6 millones y de SEDECO fueron 700 mil pesos. Y esto nos da un total de 7.8 millones de pesos. Claro que en la promoción, pues, se va, ¿verdad? Y quisiéramos más, yo creo que Francisco va a coincidir conmigo en esto, pero pues en la promoción no hay monto que alcance, ¿verdad? Porque pues mientras más os atengas, pues puedes atender más eventos y hacer más estrategias. Gracias. En el caso de Cotuco tenemos para promoción, y lo están viendo aquí todos los promocionales, a ustedes les estamos entregando una bolsa de Tijuana con espacios para el agua y en general de promocionales, en algunos casos bilingües, tenemos 2 millones y medio de pesos, más 1 millón y medio por parte de FIDEM, que vamos muy destinados a la cuestión de la promoción en el área del otro país. Sin embargo, no hay dinero que alcance, sobre todo en una ciudad tan cosmopolita como Tijuana y donde a veces tenemos que contrarrestar una mala nota. Entonces, ahí es donde entramos. Y nada más para un ejemplo, la autoridad o el Cotuco de San Diego tiene 50 millones de dólares por año. Entonces, nosotros ahora sí que andamos gateando, aruñando. Sin embargo, creo que independientemente de lo que invertimos directamente, te puedo hablar que a lo mejor son más de 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el costo en imagen y en entrevistas de ustedes tiene algo. Entonces, eso también es un promocional que nos están dando. En la cuestión de empresas grandes o compañías, por no decir alguna marca que patrocinan, por ejemplo, alguna cartelera móvil o nos apoyan con algún evento gastronómico, eso no lo contemplamos aquí, pero también es una inversión indirecta. Entonces, creo que es mucho lo que se requiere para la ciudad y siempre nos va a hacer falta. Lo más importante es que estén bien dirigidos los recursos hacia donde queremos ir. Entonces, en ese sentido yo creo que estamos muy bien coordinados porque sabemos a dónde queremos ir este año y en ese sentido estamos trabajando. Y en ese sentido yo creo que estamos trabajando.